¿Qué tal? Estamos ahora en la presentación de las nuevas cámaras LUMIX, ¿en dónde? En Sonoma, California, en el circuito de carreras. Aquí empieza nuestro tour y después nos vamos a ir por San Francisco también, probando las nuevas cámaras de esta segunda parte del año. Esta, por ejemplo, es la G5. ¿Tú cuál tienes? Yo tengo acá... LX7. Te alucina que es una cámara con... Veamos la nota a continuación. Esto es LUMIX. Bueno, siempre te hablamos y te mostramos las cámaras de lentes intercambiables. Mira la cantidad de posibilidades que tienes para tomar unas fotos, no solo fotos, sino videos. Ya sabes que a menor el número, más amplia es la imagen. Y los números más altos, bueno, este es un 100. Es ya para que hagas recontra primero. 100-300, o sea, tipo paparazzi, así un lentezazo. Ahora, tú no te compliques porque toda la línea que tienen los lentes LUMIX de Panasonic son más pequeños y más ligeros. Si quieres pasarte ya, salir de la cámara compacta a una cámara mucho más versátil, Panasonic y LUMIX se dan toda esa variedad de lentes, así que piénsalo porque es súper, súper chévere. Hoy tenemos nuevas cámaras, tenemos la G-Series, que es muy poderosa, y la compacta, y el Wi-Fi, que es muy agradable. Hoy, hoy, hemos presentado cinco números. Uno es este Miral-Res G-Series, creo que es una de las poderosas Miral-Res. Tenemos una variedad de lenses, así que puedes disfrutar de cualquier fotografía. Bueno, esta es la maravilla LX7, tiene 10 megapíxeles, y miren, justo acá, en su lente, viene incorporado el control del diafragma. Tiene nuevos controles, nuevos filtros, nuevos modos de escena, y viene con varios accesorios para ponerle filtros también aquí en el lente. Esta es la nueva LX7. ¿Qué es lo que conoces? Porque seguimos a lo largo del mundo, en Berlín, en Japón, en Cancún, en Cusco. Aquí, ¿qué es lo que es? Esta es una excelente LUMIX cámara, la G5. Lo que es nuevo esta vez es una excelente mejora para los sensores y el touchpad. ¿Esto también es nuevo, el control de zoom? Exactamente. Así que, ¿sabes? Este es un sistema muy compacto, así que es por eso que puedes mantener una mano y el zoom está aquí. Así que solo Panasonic puede poner el lente de zoom en esta categoría. Otra de las cosas chéveres que tiene esta cámara es que tú puedes enfocar o destacar algo de lo que quieres fotografiar. Por ejemplo, estás mirando el objetivo por el visual, por el viewfinder, y con tu dedo seleccionas, así mientras vas mirando, seleccionas qué es lo que quieres resaltar. Esta es una de las particularidades recontratecnológicas que tiene mi nueva cámara LUMIX G5. Bueno, uno de los aspectos más esperados en las cámaras es el tema del wireless. Vimos un prototipo en el CES este año, pero ya son una realidad. So, Matt, tell us about wireless finally on a LUMIX Camera. So, what we have offered now is the ability to turn on a Wi-Fi spot in your camera. And now you have the ability to, from your phone, control things like the zoom. So, now you're going to be able to get into the photo with the kids, zoom in, zoom wide. In addition, you have the ability to view all of your pictures that are on your camera right from your smartphone. And if you want to share it with Facebook or if you want to send it to YouTube, you simply just hold your finger on the picture and you slide it to the symbol that looks like a Facebook symbol or looks like YouTube. Thanks a lot, Matt. Thank you for your time.